Se llama Manuela, en cada dedo de su mano tiene una estrella Las plantas le hablaban y apreció a cantar con ellas Pejo de pueblo, pueblo compartiendo sus destrezas Charlaba con el formos y encontraba la respuesta Y la gente preguntaba cuando tocaba su puerta ¿Será que si me amas? ¿Será que muero mañana? Una vela pa' las ánimas, sin trago pa' las ánimas En aquel tiempo, por ser una mujer sola, le gritaban mujer suela Porque su vela era bella, tenía esa belleza que poseen las mujeres Cuando son como ellas quieren, sin casarse a la fuerza Una tras otra fueron llegando las quejas Porque una mujer sin amor, esas ruidas como una ofrenda A las buenas costumbres de este pueblo, muy piadoso Las estrellas le dijeron, te tienes que irte a otro Le llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de su cuerpo, para hacerse invisible como el pensamiento Le llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de su cuerpo, para hacerse invisible como el pensamiento Pero el orgullo llegó tarde, salió del cielo y llegaron a capturarle Los patriarcas del lugar pidieron castigo ejemplar y el alba en la plaza iban a quemarle Le concedemos un último deseo, un trozo de carbón Es lo que quiero, cazó un poco de extrañeza Pero así lo cumplieron y llevaron a su celda La pared en blanco fue el enzo de su proeza Dibujó un barquito navegando la marea Se subió en el barco y escapó por la ventana Navegando en la luz de luna y su celda Y así nos vamos las mujeres escapando de esas cárceles Y lo bueno es que no nos vamos solas Siempre nos vamos acompañadas Me llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de su cuerpo, para hacerse invisible como el pensamiento Me llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de su cuerpo, para hacerse invisible como el pensamiento Venta la leyenda que noche de luna llena, se le ve la manuela navegando en un barco Pero no va sola, va acompañada de otras que salgo del cautiverio y se la escucha cantando Me llaman la tatuana, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de mi cuerpo, para hacerme invisible como el pensamiento Me llaman la tatuana, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de mi cuerpo, para hacerme invisible como el pensamiento Y por todas las mujeres, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de su cuerpo, para hacerme invisible como el pensamiento Navegando en el universo de su cuerpo, para hacerme invisible como el pensamiento ¿Dónde? Puerto Rico De Panamá De Panamá Grecia, Grecia ¿Dónde? Grecia Grecia Bueno, vean, puro territorio rebelde estamos acá, hoy en acá Y bueno, esta canción, aunque nace de Guatemala, yo creo que habla mucho de este momento político Que estamos viviendo como abyayala, bueno, no solo abyayala, el mundo en realidad En el que ya estamos hartos de este sistema, ¿no? De estas falsas democracias Del capitalismo que nos ha arrastrado a estos tiempos de fascismo, de dictaduras De que los maquillajes que le han puesto a nombrar esta democracia Cuando sigue siendo una dictaduras corporativas, militares Los pueblos están diciendo no más, están cayendo, veamos Haití Como está en este momento Haití, el primer pueblo que se declaró libre En toda abyayala está hoy también con una movilización muy fuerte Y con una invasión también en sus territorios Y así cada uno de nuestros territorios rebeldes A pesar de estas grandes imposiciones que tenemos También estamos luchando y nos estamos liberando Esta es una canción de un intento fallido que hubo en Guatemala de liberarnos Porque lastimosamente la clase media se quiso llevar el crédito De un movimiento político que venía desde las bases Y esa misma clase media fue la que se desmovilizó después Por la falta de esperanza, sin reconocer que los liderazgos Y los grandes movimientos vienen desde hace cientos de años Y que son luchas de largo alcance Que con una pequeña victoria, pues, no se gana todo Así que, con las ganas de transformarlo todo Vamos a ver esa mano para arriba Estas reinas del caos Rebeca Lane está en la casa desde Guatemala Perdónen si arruinó Esta fiesta patriarca no es democracia Más bien una falacia no tiene ineficacia Las falsas elecciones del palo que gobierna Solo son las erecciones Son las elecciones de un pueblo sin memoria Que se toma a las calles pero no lee historia La verdadera guerra no ha terminado Los que nos masacraron aún controlan el Estado ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene Hago lo que puedo pero no es suficiente Aunque intento no entiendo al resto de la gente ¿Qué más da si igual no me entienda a mí? Vivo en conflicto y no sé a dónde ir Si no me hace reír, prefiero no seguir Si no me vibra el corazón, prefiero huir No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta Quiero claridad pero solo encuentro penumbra Pero el dolor alumbra Mis cicatrices brillarán con cada mirada ¡Qué amable! Reina y señora del caos que me habita A veces tirana, a veces proscrita La mejor batalla es conmigo misma Soy autogobierno, mi bandera es anarquista Reina y señora del caos que me habita A veces tirana, a veces proscrita La mejor batalla es conmigo misma Soy autogobierno, mi bandera es anarquista Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles No voy a censurarme para no incomodarles Vengo a contar mi historia y no a tener buenos modales No vine a quedarle bien a nadie No vine a hacerles pases No me pongo disfraces No vine a repetirme